Santiago Roel dijo que quien insista como candidato en continuar esta guerra no ha entendido las cosas, y vemos varios candidatos que lo están haciendo. En los estados gobernados por Acción Nacional, PAN, o por ese partido en alianza con el de la Revolución Democrática, PRD, se registró un mayor aumento en los homicidios dolosos en el primer trimestre del año. Se trata de las entidades Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas, según lo publica Reforma, con base en un análisis del denominado semáforo delictivo. Según los datos, se ha incrementado ese delito en 19 entidades en comparación con el mismo período del año pasado, y también se incluyen a Baja California, Puebla, Querétaro y Veracruz, Estados en los que también gobierna el PAN, por ejemplo, en Nayarit, gobernado por el panista Antonio Echevarria, el homicidio se disparó 386%. Pasó de 22 casos en el primer trimestre de 2017, a 107 en el mismo lapso de este año. En la presentación del informe, Santiago Roel, director del semáforo delictivo, hizo hincapié en el caso de Nayarit, el cual, dijo, ha tenido un incremento bestial en el tema de homicidios. Otro caso es Quintana Roo, que está bajo el mando de PAN PRD, y donde se tuvo un aumento de 134%. De acuerdo con el informe, de los estados con aumento de violencia, nueve son administrados por panistas y otras ocho gobernadas por el PRI, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Al respecto, Roel, sentenció que quien insista como candidato en continuar esta guerra, contra las drogas, no ha entendido las cosas, y vemos varios candidatos que lo están haciendo. No es de más guerra, es de paz.